muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 online bueno como veis estoy con dos amigos en una sesión por invitación que os voy a mostrar ahí lo veis y bueno quiero mandar un saludo enorme tanto a pedro 25 30 como a necesito pasta ambos pues bueno como veis me han traído estos coches son los dos últimos coches el overloft tirant y el bueno el gt este es el tirant como veis además precioso un color modeado con jaspeado ruedas big 2 también modeada matrícula de nordjabton vale y este vehículo que perdonadme pero no me acuerdo el nombre ahora mismo vale pero que sería el modelo gt ahí también que también precioso también con color modeado llantas modeadas la matrícula de nordjabton y demás y bueno lo que van a hacer es regalar vehículos amigos digo regalar vehículos amigos pero este vídeo de este método nos va a servir para pasarnos cualquier tipo de vehículos da igual que sean vehículos propios modeados coches motos aviones o helicópteros cualquier tipo de vehículo personal para ello como sabéis tenemos que tener un búnker la persona que va a recibir los coches y bueno ambos tenéis que tener búnker da igual que cada uno tenga un búnker distinto y centro de operaciones los dos pero muy importante en el centro de operaciones en el espacio 3 tendremos que tener plaza de aparcamiento como estáis viendo aquí y nosotros la persona que va a recibir el regalo el vehículo vale tenemos que tener un lg rh8 en su en su interior como veis yo lo que hago es que accedo cojo el lg rh8 y ahora es importante para este buqueo que lo hagáis tal y cual os voy a explicar como veis con el coche lo voy conduciendo marcha atrás y lo voy a pegar todo lo posible a esta pequeña verja donde están las bombonas vale de manera que como veis el retrovisor izquierdo el del piloto nos quede justo en la mitad del armario entre las dos puertas vale una vez lo tenemos ahí lo que vamos a hacer es bajarnos del vehículo pero vamos a intentar que la puerta queda abierta como nos ha quedado le doy a abrir el vehículo como si me fuera a subir y me alejo rápidamente para que me permita mantener la puerta abierta tal y como estáis viendo en este momento vale el compañero que nos va a regalar el vehículo que aunque estén dos personas en la sala conmigo en realidad es un truco que se puede hacer solamente entre dos aquel que nos va a regalar el coche y la persona que lo va a recibir vale lo que va a hacer es que se va a ir a va a pulsar botón opción se va a ir a online actividades jugar actividad creadas por rockstar modo adversario y se va a venir a esta en concreto no te pases de la raya 4 vale él va a estar en esa actividad de manera que en cuanto terminemos el bugueo que ahora lo vais a ver vale él nos pueda mandar una invitación por juego colectivo entonces una vez colocado el coche me pongo mirando hacia afuera y voy a pulsar a la vez x y triángulo pulsaré x triángulo y rápidamente flecha derecha flecha derecha flecha derecha flecha derecha flecha derecha y la voy a estar espalmeando hasta este momento que aparezco fuera del búnker pero con el vehículo vale bueno esto yo lo el coche lo meto marcha atrás porque me lo han recomendado así pero bueno creo sinceramente queda lo mismo meterlo hacia adelante que hacia atrás esto no influiría para nada en el método en el bugueo vale entonces si lo habéis hecho bien ahora en el momento que entramos en el búnker nos vamos a dirigir a nuestro centro de operaciones y cuando estemos en la parte trasera del centro de operaciones justo en el punto azul lo que vamos a hacer es pulsar flecha de dirección a la derecha para acceder al búnker e inmediatamente x sería flecha derecha y x si lo hacemos correctamente lo que nos va a pasar es esto que vais a ver que se nos queda la pantalla totalmente congelada se ve la luz de freno del coche vale y estoy totalmente congelado vale entonces en este momento que estoy totalmente congelado he informado a mi compañero de que yo ya estoy congelado ellos estaban limpiando un poco la zona de ahí del aeropuerto de trevor vale por eso ha tardado un poquito pero bueno yo le informo que ya estoy congelado y en lo que hace es iniciar esta actividad que os decía una vez que inicia la actividad me manda un juego colectivo y yo acepto acepto perdón el juego colectivo con lo que me mete la actividad y como veis en la parte superior izquierda él en cuanto me ve llegar me expulsa y pone ha sido expulsado de la actividad una vez que ha sido expulsado la actividad vais a aparecer aquí en la zona del aeropuerto de trevor que siempre os mostro y en esta actividad me van a dejar preparado el vehículo que me van a regalar una vez que yo me subo al vehículo él va a acceder a su centro de operaciones móvil ahora lo vais a ver en el mini mapa que estaba entrando vale ahí le veis que está dentro del centro operaciones móvil y desde ahí nos manda una invitación yo abro el móvil preparo y ahora sí nada más que pulse x pulsaré x y espame haré la flecha dirección derecha 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 hasta que aparece esta pantalla en negro y hasta que aparece cargando este que estáis viendo ahora en la parte inferior derecha ahí dejo de espomear a la x y me lleva a la actividad en el momento que la actividad me lo permite pulsaré círculo para salir de la actividad y aceptaré la alerta entonces vamos a ello pulsamos círculo la alerta la confirmamos con x y nos va a devolver a una zona muy cercana a donde estábamos en ese aeropuerto de trevor en esa actividad de hot ring 3 vale aquí aparecemos como veis cuanto cuando aparecéis lejos o cerca del camión de acuerdo son las veces en que en realidad nos está saliendo correctamente el bugueo directamente lo que tenemos que hacer es nada más reaparecer correr como estáis viendo directamente a subirnos en el vehículo pero nuestro compañero en realidad si él desde dentro de su centro de operaciones está mirando el vehículo podrá decirnos si ha salido o no porque él si todo ha salido bien cuando volvemos de la actividad no nos va a ver en el mini mapa vale entonces una vez que ha vuelto como veis en esta ocasión a la primera no me ha salido le pido una invitación de nuevo y hago lo mismo preparo el móvil acepto su invitación al centro operaciones móvil y estoy espameando flecha derecha hasta que me aparece esta pantalla en negro y esta opción de cargando con ese circulito dando vueltas aquí dejo de espamear la flecha derecha y me cargará la actividad una vez la actividad ha cargado y me da la opción de salir como estáis viendo ahora pulso círculo me salta una alerta está la acepto con equis y de nuevo me vuelve a tirar a esta zona del aeropuerto de trevor aquí si él me confirma que no aparezco en el mini mapa sería que ya lo hemos conseguido vale como lo que me dice es que todavía me está viendo en el mini mapa lo vuelvo a intentar una tercera vez puede salirnos a la primera cosa que es rara la mayoría de las veces nos saldrá a la segunda vale y si no sale podéis probar una tercera o una cuarta vez como estoy haciendo yo y en este caso en la grabación de este vídeo como veis sale a la tercera vez estoy espameando flecha derecha hasta que aparece cargando vale me carga la actividad una vez que me carga espero a tener la opción ahora para pulsar círculo me salta una alerta y la acepto con equis para abandonar esa actividad y ahora sí él me confirma que ya no le estoy apareciendo en el mini mapa con lo cual me subo al coche y no me muevo nada simplemente estoy esperando vale hasta que me va a aparecer una pantalla en negro que significa que me está trasladando con este vehículo a mi centro de operaciones luego ya tendría este vehículo personal en mi poder aquí lo tenéis como veis además aparezco encima del vehículo y no dentro de él vale dentro de mi centro operaciones yo como siempre os digo porque son 10 segundos más es una manera de garantizarnos que todo funcione correctamente lo que hago como veis es que saco el el vehículo del centro de operaciones y vuelvo a meterlo esto es una costumbre mía yo os recomiendo que lo hagáis así porque yo lo hago así ya que en alguna ocasión se me ha dado el caso de que al no hacer el guardado dos veces por algún motivo no lo ha reconocido y luego resulta que no tenía el vehículo que buscaba vale entonces una vez la habéis guardado dos veces ya directamente si con él voy a salir a la calle y voy a salir a la calle para demostraros que este es mi vehículo ya lo estáis viendo es mi centro de operaciones estoy dentro de mi búnker y voy a salir a la calle simplemente para que veáis que realmente me han regalado el vehículo y que pues el original también lo tiene su dueño de acuerdo entonces simplemente salimos del búnker además aquí os muestro porque como os digo al principio del vídeo es un coche en modeado precioso tiene una pintura modeada con un cromado debajo con un color jaspeado las ruedas como veis son llantas big dog ahí veis el jaspeado del color os voy a mostrar también la matrícula vale para que veáis que como os estamos diciendo es realmente una copia del que me han regalado que aquí tenéis el original entonces pues nada chicos como siempre espero que os haya gustado mucho el vídeo porque como sabéis esto lo hago solo para vosotros jugadores un fuerte abrazo a todos familia disfrutadlo y y y y y y